Le ha ocurrido que en su familia hay hermanos que no lo quieren o usted no quiere a alguien de su familia, a sus hermanos, o que le tienen envidia. ¿Qué podemos hacer con esta situación que siempre complica todo en la familia y hace que las relaciones se rompan? Aquí está nuestra experta en psicogenología. ¿Por qué hoy no puedo decir psicogenología? Psicogenología. Hoy está muy difícil. Está bien, larga a mí. Siempre me sale mal. Es una palabra nueva. Pero siempre se presentará Joana García, que la queremos tanto, que viene todas las semanas. Gracias. Psicogenología. Tienen que hacer planas. Es el estudio del árbol genealógico y tiene la base que el 90% de todo lo que nos sucede tiene que ver con una memoria transgeneracional. Y en este caso el tema de los hermanos, el tema en el que los hermanos pueden estar llevándose mal, es porque puede haber que a lo mejor en la familia, los abuelos, los bisabuelos también se llevaron mal entre los hermanos. Es que si tiene un disco duro, ¿no? No, no se borra. ¿Cómo le haces? Y aquí podrías decir, bueno, a ver, podrías ver el grado de hermandad. O sea, a lo mejor tu papá fue un hijo mayor y tu hermano, el mayor, se parece a tu papá. Entonces, si te llevas mal con tu papá, es probable que también te lleves mal con tu hermano. Te lo recuerda y ya. Te lo recuerda porque hay una fidelidad en este aspecto. Ahora, tú decías, ¿qué hacer cuando tenés un hermano que te envidia? ¿Qué hacer cuando tenés un hermano que a lo mejor te está usando? Porque esto pasa mucho en México, que la familia es muy unida y de repente entre hermanos el que es más trabajador lo va a usar el vaguito, el flojito, lo va a usar al que es más trabajador y la madre o el padre va a apoyar a ese que es el vago. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo tiene que apoyar? Claro. ¿No? O sea, porque lo sobreprotegió y entonces le quiso decir de que no era lo suficientemente independiente, que no era lo valioso y entonces lo sobreprotege. Y entonces el hermano o la hermana que lo apoya económicamente, aunque esté enojadísima por apoyarlo, porque eso sucede, o sea, tiene un apoyo, o sea, un amor incondicional a esa madre que protegió a ese hermano, que es un vago, entonces por amor a su madre lo está protegiendo. Pero ¿no hay también como determinadas situaciones y frases que te marcan? O sea, yo no sé, pero todos alguna vez, a lo mejor ustedes en su casa o ustedes o algo así, igualito que tu papá o con una calca de tu hermano y entonces tú te quedas con la carga genética guardada y la neta es que llega un momento que dices, pues a lo mejor sí, eh. No, por amor a ellos, tratas de ser igualito a eso que te está marcando. O sea, además, en este caso podríamos ver las hermandades. O sea, los hermanos mayores siempre están reclamando, están desconformes porque ellos consideran que además en la Biblia dice que el hermano mayor necesita que se le dé un lugar importante. Si en este caso es varón y todas las demás son mujeres, o sea, las mujeres tendrían que haber atendido al hermano mayor. Si no lo hizo, él va a estar enojado, va a estar protestando y va a ser un excluido. Claro. Y además el mayor siempre siente que los que llegaron después, a lo mejor le quitaron la atención de los papás y los de abajo, los chicos, siempre sienten que a ese nadie le hizo caso porque se ocuparon más de los grandes. Entonces nadie nunca está a gusto en su lugar de la hermandad. ¿Y sabe qué le pasa mejor, aunque te parezca mentira? Porque siempre se dijo que el sándwich, el del medio, es el que más sufre. También. No, ese se la pasa mejor porque ese hace lo que quiere. El chiquitito es el que no es escuchado, el mayor es el que reclama siempre las herencias, el que siempre está desconforme y el del medio dice, ay, yo soy el del medio, soy el pobrecito y ese se la pasa bien. Ahora, ¿qué hacer cuando tienes un hermano que te usa? Porque esto sucede mucho en estos casos. O sea, la verdad es, ustedes no pueden hacer grandes cambios porque un cambio drástico puede enojar a toda una familia, pero hagan pequeños cambios porque pequeños cambios en lugares estratégicos va a ser grandes cambios. Un grano de arena en el ojo va a ser mucho más que en la playa, como un grano en la playa de arena. Entonces hagan pequeños cambios. Empiecen a cerrar la llave del dinero de a poquito. No tengo, no puedo, ay, ¿qué crees? En el trabajo no me pagaron. Empiecen a cerrar porque lo único que hacen es daño. Cuando damos a los hermanos que están sanos, que pueden ser que a lo mejor tienen 45 años y se gastan todo el dinero en cigarrillos y están esperando que tú le des y tu mamá o tu papá te obliga a que le des, vas a tener que tener mucho cuidado porque esto es una manipulación. Y aunque sea familia, la familia manipula más que cualquier persona. La familia nos ama, pero la familia es la primera en la que te puede hacer daño y la familia puede ser también, y esto es duro, pero en realidad a veces los secuestros son los primeros en que te mandan a secuestrar. ¿Cuál es el límite de ayuda? Entonces la idea, ese límite de ayuda es hasta dónde vos ves que ese hermano está realmente poniendo de su parte para salir adelante o la persona en realidad te está usando. A veces a los hermanos que son solteros, acá como no tienen ninguna obligación, tienen la obligación de mantener a los sobrinos, de mantener a toda la familia. Entonces, ¿sabes qué? Esto no es justo. Tenemos que ver qué es justo y qué no. Podemos mantener a nuestros padres, aunque en realidad también tenemos que ver que eso es un programa de carencia que ellos nos enseñaron porque ellos tendrían que ser prósperos, tenemos que apoyar a nuestros padres, pero la verdadera obligación es poder apoyar a nuestros hijos. Pero te voy a decir de pronto donde hay a veces problemas, tú piensas justo en eso que tú estás diciendo, ¿no? Hay que apoyar a los padres, pero los padres agarran lo que tú les das y se lo dan a tus hermanos. Es que claro, y entonces tú te enojas y te dicen, ay, es que tu hermano lo necesita más que tú, o es que, ¿no? Y el hermano hace su carita de... Tienes razón, ya ves. Sí, ves. Tienes razón, Martita. ¿Sabes por qué tienes razón? Porque en realidad, por ley de la psicogeneología o de la constelación familiar... Psicogeneología. Sí, dice que la verdadera obligación es mantener a tus hijos mientras sean menores de edad. A tus padres no tendrías que darle nada porque ellos tendrían que tener un programa de prosperidad. Pero aquí en México a veces no lo tienen y a los adultos mayores hay que protegerlos. Sin embargo, si ese adulto mayor le va a dar a tu hermano, a ver cómo se arregla porque vas a empezar a dar menos para poder recibir más. Por eso te invito a que vengas a costelar en la escuela, que vengas a participar en los cursos de biodescodificación, de psicogeneología, que vengas a participar. Las constelaciones son gratuitas, participar o trabajarlas tiene un costo, pero hay un curso, una formación divina de psicogeneología que les puede ayudar mucho. Pero quédense con esto. Si ustedes creen que son justos, sientan esa justicia, den lo mejor, pero no se dejen usar. Eso está bueno. Y ya otro día hablaremos también de los medios hermanos, que luego ahí también la guerra empieza más fuerte, ¿no? Sí, sí, pero son muy divertidos. Sí, son muy divertidos. Gracias, querida Joana. Gracias. Súper ilustrativo, ¿eh? Sí. La verdad es que qué impresionante. Familia, ¿qué le parece si ahora vamos a pasarla a gusto? Porque tenemos un trío de aquel lado fuerte, fuerte. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No.